Tendrás el coraje Tendrás la sabiduría Tendrás el ingenio Y lo más importante, encontrarás las piedras Más bien Estás listo para el reto Tendrás la sabiduría 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 Pokémon Tournament. Sí, bueno, este es un demo, prácticamente. Sí, porque a lo mejor eres de Varo, pero no tanto, Varo. No, pues, no, te digo, estoy endrogado como, usé mi crédito de la infanareca para comprarme la Switch. A cada rato me están hablando, ¿no? No, de hecho, ya descuento bien nómina. Este, ya treinta años, ¿no? No. A ver, el Pokémon Tournament, que es una combinación de Tekken, ¿no? Pues, no sé. Porque algo así tenía entendido que, ay, qué pendejo. Que los de Tekken se asociaron con, pues, esta franquicia de Nintendo para hacer este juego. Ah, la verdad no sé, ¿eh? Te mentiría. ¿Qué no ves las noticias? Pues, no, no sé si lo han dicho en tu canal, pero no. Y. No, pues, no, estuvo cabrón. No, pero, a ver, no, yo ya me quería rifar. Ya, ya aprendiste a jugar o ya no sabes jugar. Este es como de botonazo, ¿no? Por lo que pude ver, este, antes de prender la cámara. Ah, pues, se puede jugar, de hecho, de dos. ¿De dos cámaras? Vamos a separar los controles. El demo solo te da quince combates, ya gastamos tres. Vamos a hacer un combate local. Acá, de acá, con tus compas, ¿no? Sí. Pulsa LR, o sea, son los dos de arriba. Ahí estamos. Entonces, yo voy a usar. Y nada más te dan tres personajes, güey. Ah, de hecho, este no lo había visto. El Empolio. Voy a usar a Pikachu. Yo quiero este. Ah, qué chafa. Bueno, yo quiero Charizard. Y también, de hecho, te dan dos así como acá ayudantes. Los Strikers, ¿no? Sí. Así se les llamaba en mis tiempos. Marvel contra Katko. Y también en el KOF. También. Ah, sí, el KOF. En la saga de The Nests se implementaron los Strikers, lo cual fue un error. Sí, en el 99, yo me acuerdo. Se hubo, se hubo con el K. 99, ¿eh? Ah, no, el K. Nada más. No, el K. Nada más. El 99 salió hasta el 2001. A ver, rechira. Se hubo con la Shibi como Strikker. Ay, cabrón, a ver. A ver, déjanme probar. Déjame probar. Sí, sí. A ver. ¿Por qué no te saltaste el tutorial? Entonces, pues, valió madre. A ver, con este salto. Bueno, con ese como que he hecho un poder. A ver, con ese como que te acerca, ¿no? A tu oponente. Algo así. Ay, perdón. Ay, perdón. Ah, bueno, entonces ya empezamos. Sí, ya, la verga. Ay, cabrón. Ah, ya encontré la defensa. A ver, vamos a ver si sirve. Ah, de veras, guardia. A ver. Ah, creo que no sirve. Medianamente funciona. Bueno, ya, chingue su madre. A ver. A ver si hago un Soryuke. O una Buget. No. A ver si te sale el quinto. Me parece un combo de tres hits. Es que no es mi tercia. ¿Qué? ¿Yo perdí? Creo que sí. Ah, no. Eso no la veía venir. A ver. Ok, a ver. Ok, a ver. Crescelia. Ok, Rashidam ni me salió, pero. No sé qué va a pasar. Tengo miedo. Y no hizo nada. Bueno, al menos ya se lanzaron rayos. Verga. Ay, cabrón. Esta es mi combo de tres hits. Es que el Rugal es de putos, güey. Aquí no sé cómo saco mi amigo. Ah, con L. L. Ajá. Tú tienes que tener la barra llena. Ah, ya. Ah, de hecho lo saqué en el round anterior. Verga. Toma un poco de eso. Ay, cabrón. Aquí también tiene. Ay, verga. Por lo que ven la barra también tiene ultra instinto. Pinche, vamos. El migate, ¿no? No, Gokui. O lo que venía siendo la doctrina egoísta. Ay, cabrón, ya. También te ves esos pinches videos de análisis, güey. Pues, de hecho, la barra dice ultra instinto. Ultra instinto. Supongo que es el. Dice ultra. Ah, sí. Ultras in, una mamada, sí. Es correcto. A ver, a ver. Ahora sí. El desempate. Verga. Si vas a morir, güey. Como que están medio, medios extraños los controles, güey. Es como que no le entiendo. Ajá, porque no es ni botonazo, pero tampoco es de hacer las U's acá y patada, puño y así. Ahora déjame una U a ver si sale. Voy a hacer una U hacia adelante. A ver. Espérate, eh. Ahí va. No, no hace nada. Una U hacia atrás, ¿no? Si dejo la palanca no más hacia adelante, ¿no? Hacia atrás, abajo. Bueno, hacia abajo hace algo diferente. Ah, mega evolución, eh. Ah, nada más. Ay, cabrón. Creo que alguien va a morir. ¡No! ¡Huevo! 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 Papaya, ¿cómo ves? Vale. Esto con Akuma no pasa, eh. Apliqué tu técnica del botonazo y me salió eso. Sí, como que no hay que esforzarse mucho en este juego, ¿no? Ya le sentía perdido todo. Gracias por jugar. Pues sí, pues como todo demo. Como todo tiene un final. ¿Quieres ver la de shop? A ver qué. A ver. Vamos a ver. Igual tienes este saldo aquí o nomás vamos a pasear así de ¿qué se le ofrece, joven? Estoy viendo, gracias. Ah, sí, ahorita no estoy viendo. Ah, fuf. No, a ver. No, pues, yo creo que nos quedaremos con el demo. Palía de reyes, ¿no? Hasta que se acaben las. Las fichas. Sí, no, no, no. Este, de hecho, no, nada más nos manda ahí. Es que es desde el menú, ¿no? Sí, vamos a entrar directamente. Bueno, ya ves cuánto juego está el juego de Pokémon. Sí, un 1600, hay para el que lo quiera. No, pues sí, está caro, la verdad. Y no lo sentí tan chido como para pagar esa cantidad. Mira, está Mario viejito. Por ciento cincuenta y uno. Pues creo que eso costaban en sus tiempos. Sus juegos. Entonces estaban caros, güey. Max, ¿qué? ¿Mamá me ha escondido el juego? ¿Qué, qué mierda? No, no sé qué sean esas madres. Ay, ¿qué, qué pinches títulos son esos, güey? No sé, güey. De hecho, hay muchos juegos así. Como que, como que le dieron chance a los que se van a titular, ¿no? Que, que hagan su proyecto y lo muestren aquí en la A-Shop. Sí, de hecho, sí, güey. El curso de, ay, brotherhood, de esa hermandad, ¿no? Ajá, así. Sí, pues hay que descargarlo, ¿no? A ver, a ver qué tal. En lo que lo descarga, pues hay que ver que este tampoco lo había visto. Ah, el Just Dance. El Just Dance está muy bueno. ¿Sí? Sí. Nada más que creo que aquí no se podría bailar. No, no, no. Tampoco así esos todos los pasos como en el Just Dance. Bueno, si te quieres esforzar, porque si no, nada más voy a estar moviendo la mano como pendejo y ya, pero, pero yo, yo sí tengo el ritmo en la sangre, lo he de a huevo. O sea, voy a hacer tus videos como los que suben a YouTube. De hecho, hay uno, eh, está en la página de Facebook, de la página de Watermelon, donde bailo, bueno, bailamos, este, el ACDG y el Gangnam Style, güey. Ah, no, güey. Sí, güey. Tendría que verlo, porque no, no, no recuerdo. Ah, pues mira, en la tienda lo que hay, pues imágenes, un videíto del juego, pues vamos a ver el video. A ver, a ver si no nos cae el copyright. Ah, puede creerte. Eh, creo que no, porque está grabado de la tele. Ah, pero si yo lo capturo y pongo el video, ¿sí? Ah, sí, ahí sí, pues sí. ¿Hay pedos? Sí, güey, pues te cae el FBI, chavo, ¿qué pasó? Ah, no, no sabía eso, güey. Estuve a punto de hacer eso, güey. Ja, 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 ja. Ya iba a piratearme varios videos. Ay, por eso sí, de todo lo que salga nuevo, así como que iba a hacer eso, así, ah, miren. Así que, denme sus likes, chavo. Sí. Ah, pues no se puede, culianos, ¿no? Sí, a ver, sí. Bueno, en YouTube, porque pues como es bien sabido, hay otras páginas que eh, son hosts de videos, eh, y que no, no te la hacen de a pedo. Ah, ok. Como lo es Daily Motion o Vimeo. Ah, ok. Ja, ja, ja. Así, igual como tú con la piratería, yo nomás estoy dando los datos, ¿sí? Tú, tú, tú sabrás qué es lo que decides hacer. Ja, ja, ja. Yo nomás te doy la información. Muy bien, muchas gracias. Pues el juego no se ve así como que, es como de puzzle, ¿no? Se ve como entre Rayman con Zelda, el tipo de juego. Que se ve en dos, bueno, segundo plano. Eh, se ve como algo que jugaría Alel Gris. Pues quién sabe. Ja, ja. Y ahí veremos la prueba. Se ve, se ve. Porque ya la estás bajando, ¿no? Sí, ya está bajando. Claro. Bueno, es lo que se ve, ¿no? Un video, un trailer, imágenes del juego, que es lo que ya vimos. Se ve más o menos. Habría que ver si. Ay, pero me sorprende que todavía no pongan en su tienda así los títulos cabroncísimos de Nintendo, por lo menos de sus consolas pasadas. Sí se están yendo por lo indie, pero a lo más, güey. Eh, es que yo siento que, pues, como con la salida del Mini NES y el Mini Super, pues, así como que nadie los compraría, ¿no? Sí. Qué sabe, güey. Bueno, digo, yo no le vería muchísimo, yo preferiría comprarlo para mi Switch. Si estuvieran los juegos. De las consolas anteriores, ¿no? Sí, de hecho, pues, ahorita que entramos vimos el de Mario, ¿no? El primer Mario Bros. No, pero creo que era otra cosa, güey. Que igual y no lo conoces, pero ese es que me da. Ah, no, ese sí ya me lo acabé, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó acá? Era, así que se ve, así era el primer Mario Bros. que yo jugué. Era, pues, si no lo conocías. Ah, mira, ese mundo no lo conozco. Es que el truco de saltarte los mundos. Ah, el, esa huevo huevo. Sí, ¿no? Sí. Ah, sí, este es. Es más como de Cartoon Network en general. No está caro, entonces no está tan bueno. Vamos a ver el trailer. A ver, a ver, porque como que se ve, se ve de celular, ¿no? Sí. O a lo mejor lo es. Pues, creo que sí, ¿no? Hay uno de celular de Cartoon Network. A ver. Tengo cable otra vez. ¿Ves? Sí está bien de celular, güey. Ah, mira, también salen los de un show más. Un show más. Sí, pues, todo lo que está ahorita. Todo lo que está ahorita de Cartoon. Excepto los Teen Titans Go. Ah, Gumball. Choles. Creo que nada más he visto tres caricaturas de esas, güey. Pues, yo, un show más y Gumball. ¿No has visto Hora de Aventura? Sí, pero como que no me llamó mucho la atención. No sé por qué. No, no estás viviendo tu adultez, mano. Bueno, igual el capítulo que vi, ¿no? Y no tengo mucho tiempo, pero un show más y sí la podré recomendar. Gumball también. Ah, el Rocket League. Tienes que comprar Rocket League, güey. Está en 283 pesitos. Mira, te pudiste comprar un Switch, ¿no? 283 no es nada para ti. Híjole, pues, sigo pagando el Switch. Sigo pagando mi casa. El Minecraft para sentirnos. Ah, mira, este se ve bueno. Brawl Out. Sí, es como... Bueno, vi el trailer y se ve como un Smash. Pero quién sabe si esté bueno en realidad. Ah, sale Guacamele. ¿Cuál es Guacamele? Ese, el luchador, el de la máscara azul. Ah. Ese es de otro juego. Sí. O sea que sí, agarraron ese concepto, ¿no? Yo creo que sí. Digo, de aquí en lo que sale Smash Bros. No sé si ya está como firmado. No, no han dicho ni madre. Entonces, pues, si no, pues, mientras este yo creo que sería una opción. No sé por qué no sale el puto trailer. Es que todavía no está. Nada más hicieron las capturas. Pero yo me acuerdo que ya había visto el trailer porque sí lo vi y dije, ah, o sea, más o menos. Bueno, no está el trailer, ¿no? El Mario dice... El Minecraft para sentirnos españoles. Ah, el Minecraft. No, es... ¿Quieres narrarlo? No, no es Minecraft. Es Minecraft. No, pero yo sí tuve mi época del Minecraft, ¿eh? Ah, ok. Es que sí, es que sí está adictivo ese juego. Sí. De hecho, nunca lo he jugado, ¿eh? No, sí, sí tiene ese factor de que no, no, no te puedes despegar de esa madre. Ah, no sé. A ver, a ver si algún día lo puedo jugar. Acá ahí te grabas así de, eh, bienvenidos a otro video de Minecraft. Se ve igual como de Android, ¿no? Sí, así como que, no sé, pues, quién sabe el modo de juego. Como que lo puedes ir jugando en el metro. Sí. Bueno, con la Switch no, ¿verdad? Sí, porque... Con tanta inseguridad actualmente, pues, ya no. Avanzas una estación y ya te dieron baje. Ya te dieron tu madre, antes no era tan frecuente los asaltos en el metro, pero... Ahora ya, ¿no? Y luego que te pueden partir tu madre, como el de es una dama pendejo. ¿No has visto ese video? No. Ah, acabándotelo pongo. Vale. Bueno, pues, ¿cómo ves si terminamos este video con Arms? Arms. Ah, sí, vamos a darle una alta. Vamos a cortar y ahorita. Vamos, vamos. Pues, mira, en esta ocasión te tocó una primicia, es un nuevo personaje. Ay, cabrón. Todavía no juego con él. Estoy viendo un momento acá inigualable. Histórico. Bueno, ni tan histórico salió ayer. Pero no, no, no había tenido oportunidad de jugar. Pero en el futuro va a estar en los libros de la CEP, güey. Esperemos. Y bueno, ¿qué sería esto? Festiluche. Ah, sí, Festiluche es como... Bueno, no sé si han jugado Clash of Clans. Es así como que ciertos eventos donde peleas, eliges un bando y el bando que gane, dependiendo del bando que gane, pues, la verdad, no me acuerdo que te dan. Ok. Pero sí, es algo así. Vale, vale. Entonces, este también se puede jugar de versus, pero necesitas a huevo los dos pares, ¿no? De Joy-Cons. No, es la ventaja de Switch. Es algo que, de lo que me gusta mucho, que con el mismo control, pueden jugar dos personas. Sí, bueno. Es como si partieras el control a la mitad. Sí, Nintendo, ya estamos hablando de su consola, señor. Sí, de los beneficios que trae este nuevo Nintendo Switch. Sí, gracias por el depósito, señor. Gracias. Gracias. Era el señor Nintendo que ya hicieron el depósito por hablar de... ¿De Nintendo? Sí. Sí, bueno, esa es una de las cosas que me gustaron de la Switch, que no necesitas comprar otro control. Ya, ya, ya. Entonces, pues, sí. Pero, bueno, obviamente la experiencia a la hora de jugar, pues, no va a ser como te la pintan en un principio, ¿no? De que sueltas sacar que los puños y los putazos y así, ¿no? Pues, pues, sí, no, yo sí la siento bien, o sea, la experiencia, pues, yo no siento que pierdas, así como que, pues, no sé, algo. Bueno, es que también estamos chapados a la antigua, ¿no? Sí, de hecho, hasta PlayStation, a ver si no los, no te marcan ahorita. Intentó sacar una copia de estos controles. Ah, no mames. No sé si ya has visto el mini control que sacó. Se ve padre, la verdad. Pero, pues, sí, se ve como copia de esta cosa, ¿no? No sé, no sé que habrá salido primero. Ándale. Pero se ve. A ver si puedes poner la imagen en tu video. Miren, aquí voy a poner el control. El del Joy-Con. Ajá. Ahí está. Y a ver si puedes poner después una imagen del control de Sony. Del que me dices de Sony. Y, pues, va a ver si ya es copia o no. Wow. Ya investigas. Si salió primero. Si fue plagio, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Sale, sale. Entonces, vamos a echarnos un versus para que aprendas. A ver. Entonces, y bueno. Pues, a ver un combate, a ver. Pegantes, pues, practica, si quieres, después jugamos en línea, ¿no? No. Está gratis hasta dinero. Con los tiches asiáticos, ¿no? No, no sé de dónde hacen estos cabrones, pero, pues, no, no están tan perros. A veces si me dan unas pulizas, a veces, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver combate. Ay, cabrón, ¿y dónde está Ryu? Este, Ryu vendría siendo este. Ken. Ken. A huevo. Honda. No, San Jeff, no. Bueno, sí, también podría ser. Chun-Li. Chun-Li. Este, la esa que salía con Mega Man. A huevo. No me acuerdo su nombre. A huevo. Dalsim. Dalsim. Vega. Pues, sí, bueno, ya yo. Bueno, pues, así. De hecho, la versión. Hasta está Pickle Rick, güey, qué pedo. La primera versión que salió llegaba hasta aquí. Ah, ya. Bueno, hasta aquí, pero ya cuando lo acababa salía este personaje. Y ya estos son los nuevos que han sacado, desde la payasita. A ver. Este, Misango. Ah, la payasita. Y el doctor Coy. Bueno, doctora, ¿no? Sí, doctora. Ajá, sí, pero ya sabes que en inglés no existen esos términos. Esos términos de género. Esos términos feministas. Pero vamos a poner una. Ah, la teoría, a ver. Así que todos son lo mismo, ¿no? No, sí cambian los escenarios. Ah, sí tienen sus cualidades. Sí, efectivamente. Lola Pop. A ver. Bueno. Ah, chinga, y aquí qué pedo. Ah, mira, con este escoges el yo y bueno, el brazo. Ajá. Izquierdo. Ok. Y con estos botones el brazo derecho. Ah, ok. Entonces. Entonces, por ejemplo, quiero este. Entonces, mira, yo voy a escoger. Primero los normales, yo voy a escoger los, bueno, no, porque estás cogiendo los chacos, entonces. No me quiero arriesgar. Ok. A ver, a ver, a ver, hay que probar, hay que probar. Sí, 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 prueba, prueba. Ok, ok, a ver, con este muevo el monito. Ok, con ese lo aviento, con ese me hago para adelante, con ese salto. A ver, ahora sí. Ah, no me avisaste. No te dije ahora sí. Ah, bueno, entonces ya empieza lo serio. Sí, vamos. Ah, bueno, antes de que te aloques. Ok, a ver. Igual en este round se nos acaba el tiempo. Lo que puedes hacer con eso. Ay, perdón, perdón, se me fue, se me fue. Ah, ahorita explico, entonces. Ah, cabrón, qué pedo. Me voy a ver manchado, te quería explicar todos los movimientos. Ah, es que se me fue, güey, se me fue. De verdad que insistes. Muere. De hecho, este escenario no lo había visto, ¿eh? Debe ser el de nuevo personaje. Ahora sí ya quieres que te explique. A ver, acá. Mira, este botón, puño izquierdo. Ajá. En mi caso pues ya tengo ese, ¿no? Ajá. Pongo, pones guardia apretando este. Ah. Déjalo en guardia para que no te vaya a meter. Ok. Con este es el puño derecho, ya. Con este te mueves hacia adelante o hacia los lados, pero más rápido. Ah, ok, ok. Con este de acá saltas. Ajá. Y con los dos de aquí arriba, cuando ya carga toda tu barra. Haces el quinto. Haces el quinto. Te van haciendo el quinto, espérame. Cuando aprietas los dos puños, haces el agarre que te dice ahorita. Ah. Ah. A ver, entonces. Ah. Entonces, ¿ya sí? Es prácticamente todo esto. Vaya, vaya. Hay muchos en línea donde la mayoría de los novatos quieren hacer puros agarres. Ah, ya, pinches trabadores, ¿no? Sí, con el agarre, ¿eh? Luego te lo quitas aventando un puño. O sea, cuando alguien te va a hacer el agarre, si quieres lo mostramos, quédate parado. Ajá. O tú hazme el agarre. A ver. Ya ves, con un puño te lo quitas. Le haces el counter. Sí, es la única manera que yo he encontrado de quitármelo y de hecho es lo que te dicen en los consejos cuando estás jugando. Ya, ya, ya. Entonces, ya vas a ir a participar a los torneos, ¿no? De eSports, de ARMS. Esperemos. Ya ahí a la Arena Ciudad de México. No, ni sabía que había torneos de eso. Sí, es que ya ves que ya últimamente han estado como que a la alza, ¿no? Los eSports. Ah, ok. Sí, pero pues no, de esto apenas encontré creo que un grupo de ARMS. ¿En Facebook? Sí, y creo que hacen torneos los fines de semana. Ay, güey. No me ha tocado entrar, pero pues a ver si puedo entrar este. A ver si no me parten, mi madre, ¿no? Sí, a ver si no se ponen. A ver qué tal está el nivel en México. Ándale, ¿qué tal si eres acá? El más chingón de la colonia. De mi casa tal vez. De la sala. De este gameplay. Ah, pues está, está chidito, está chidito, digo, pues igual hay que, es cosa de agarrarle el pedo, ¿no? No sé cómo sentiste que el control, no sé, partido a la mitad, ¿cómo lo sentiste? Este, pues hasta eso, pues no, no está incómodo, bueno, aunque a veces me saca de onda estar presionando estos de aquí, los laterales. Ah, este lateral sirve para, bueno, sirve más cuando están jugando dos contra dos, que seleccionas al personaje que vas a atacar. Ah. O sea, como que cambias como en Zelda. O sea, que. No sé si te haría un botón para apuntar a cierto personaje que le querías pegar. Ajá. Así con este, este botón es para eso. Ah, o sea, que aunque los Joy-Cons estén separados, estos dos de aquí siguen activos en los juegos. Dependiendo del juego. Ah. Pero sí. Ah, ya, 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 vaya, vaya. Sí, porque cuando los agarras normalmente, pues con, con este es con el que tiene esta función de que, de este botón. Ah, vale, vale, a ver, a ver otro, otro. Ah, ok. Este, pues apriétale. Tú eres el uno. ¿En serio? Sí. No, yo soy el dos. Ya. Y por ejemplo, estos de los puños, ¿para qué son o qué son? Ah, bueno, cada puño tiene así como que un arma diferente. En tu caso, tu personaje trae por defable esos puños. Ajá. Los primeros son unos chacos, los segundos son, avientan esas bolitas que si te llegan a dar cuando ya tienen como que cargado el poder, te tapan la vista y no ves. Ah, pero ves la pantalla del otro, ¿no? Bueno, en este caso sí, pero si estás jugando en línea, te tapan tu pantalla y ahí ya no, ya no puedes ver ninguna otra pantalla, ¿no? Vale, vale. Y los de hasta abajo son como un escudo. Si te fijas en mi personaje, yo tengo casi los mismos puños que tú. Porque también lo que te da opción en este juego es de que puedes ir ganando más puños y tú ya puedes personalizar. Ah, los puedes tunear. Ah. Personaje con los puños. Ya, ya, ya. Entonces, por ejemplo, los puños normales son estos. Ah, voy a dejar que me pegues a ver si... No. A ver, pon guardia y vas a ver que van a empezar a brillar tus puños. ¿No? No. Así como estos. No, es que yo me puse los otros. No, cualquier puño. Hasta si nada más saltas. Ah, de hecho, ya pégame con el que trae las cosas azules. Pero cuando saltes y como que sientas que carga. Pero salta. Ah, es fair. Así como en mi personaje, ves que salto y brillan los puños. Ajá. Así. ¿No? No, güey. Qué raro. Bueno. Ah, y cada personaje trae cierta habilidad. En el caso de la chica que yo estoy usando, pues tiene así como que dan varios saltitos, ¿no? Ya, ya, ya. Ah, ya viste si cargaron los tuyos. Ah, verga. Ah, qué mamada. ¿Por qué tú sí me agarraste y yo no? Ah, mira, ahí va. Tú también, de hecho, ya tienes quinto, por decirlo así. Sí. Y ahora te tengo que pegar, ¿no? Sí, pero con simple guardia lo detienes. Hijo. Qué poca madre. Ya. A las mejores jugadas del partido. Vaya, vaya. A ver. Sí, de hecho, podemos cambiar de personajes, creo. Mira, a ver. Cambió el peleador. Está locochón, ¿eh? Voy a escoger al nuevo personaje, igual. A ver, yo quiero saber, a ver, el río. Y aceptar. A ver si sale otro mundo diferente. Ah, sí. Springman. El hombre prima, a ver. Mira, también tengo chacos. Uberan. Un como paralizador se llama, pero es como paraguas. Voy a escoger este. Y este para empezar. Bueno. Sí, a ver. Por round vamos a ir probando. A ver. Ah, mira, puede volar. Como que siento muy lentos estos puños. Han de ser más de fuerza. Ah, de hecho, estas botellas te dan sangre o puntos de vida. Ah, ya. El HP. Y cuando sale un frasquito amarillo, ese te da energía para cargar el quinto. Ah, ya, ya. Como que siento muy, un poco lento este personaje. ¿Eh? Te dice el Shoryuken, papá. Entonces, si es río, ¿no? Ah, bueno. Están muy lentos estos puños o no sé si es el personaje en sí. De hecho, hay puños que están muy pesados, pero... No sé, no me acomodo con estos puños. Los siento muy lentos. De hecho, ni puedo hacerte nada. Disfruta el momento. Ah, huevo. Ve, están muy lentos. Y he muerto. Vaya, vaya. Sí, te digo, sí, cosa igual de agarrarle el pedo a los controles. Ah, voy a cambiar de puños. Que no me gustaron esos. Esperemos que cambie la situación. Ah, sí, mira, ya se ve rápido. Bueno, no tanto, pero ya mejoró. Híjate. Verga. Ah, entraba. Si puse guardia, qué pedo. Aquí la guardia no funciona contra el agarrarle. Ah, qué mamadas, güey. Bueno, pues ya lo sabes. Ahora ya lo sabes. Verga. No, pues me partió mi madre. No pongas guardia, güey. Verga, no, ya valí. Verga. Verga, verga, verga. Y eso que es lento este personaje. Con los puños que tiene, no son lugares. Ay, cabrón. Ay, güey. Chamaqueaste. Bueno, vamos. No salta. Pelea de agarres, güey. No mames. Y ya muerto. Por nuevo. Bueno, pues sería cosa de probarlo el personaje después, nuevo. No, pues, hasta aquí el, el gameplay de hoy. Estuvo, estuvo chido, la verdad. ¿Cómo estuvo? Padre. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien. ¿Sí? Sí, nunca había estado. Tu primera vez acá. La primera vez en YouTube. En este estudio, bueno, que no es, no es el estudio de siempre, pero. Es un improvisado. Simón, Simón. Pero estuvo chido, ¿no? Sí. Bien. A ver si un día jugamos Bloody Rubar. Ya no me acuerdo cómo jugarlo, pero sí, con gusto. Yo nunca supe, pero. Sí, ya me di cuenta. Y ya, ya me di cuenta de tu técnica del botonazo. Ah, huevo. Pero bueno, sí, estaría bien. Ah, pues, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, Watermelon Gameplays en Facebook, arroba Sandia Gameplays en Twitter, y, pues, ya, ¿a ti dónde te seguimos? Ah. Este, yo de momento no tengo. Pero igual y después, ¿no? Andale, en un futuro, ¿no? En un futuro, no hay prisa ahorita. Ah, cámaras, cámaras, bueno, pues, yo soy Enestable, yo soy Gran23, y nos vemos en la próxima. Dale, bye.